la clase. Me perdí de todo. Me llevaba media hora y no había grabado nada. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo claro. ¿Cuál es la forma para calcularlo desde una calculadora, no? Sí, pues. Sí, pues, si tú lo... Eso es claro. No, está bien, está bien. Eso es para calcularlo desde una calculadora, así, justamente. Nosotros no habíamos enseñado con logaritmo de 10, pero es lo mismo. Sí, lo que pasa es que el natural es el más importante. El base 10 es en segundo lugar. Por ejemplo... A ver, estoy buscando un ejercicio. Dame un segundo. Si yo le pregunto que me resuelva esta ecuación. Piense en esto. Determina el valor de X para los cuales se cumpla esto. El logaritmo en base 3X de 4 es igual a 2. Ah, 2. ¿Cuál es el valor de X para que se cumpla esto? Piénselo. Trata de hacerlo. Tienes en este caso. tengo que decirle una cosa antes de que se empiece a calcular esto tiene una restricción antes de que se ponga a calcular ¿cuáles son las restricciones? primero como se lo he dicho como el 3x está en la base del logaritmo necesariamente tiene que cumplirse que ese 3x tiene que ser positivo y distinto de 1 esas eran las condiciones para ser una base del logaritmo entonces esto nos da unas restricciones da una restricción del x por lo tanto desde acá el x tiene que ser mayor a 0 es un número positivo y desde acá el x tampoco puede valer un tercio entonces esto es algo necesario que tiene que cumplir la x tiene que ser positivo y distinto de un tercio primera cosa luego usted que se dio cuenta de la restricción después de eso ya se pone a calcular y ahí ya responde la pregunta ¿cuál es el valor de x? primero son las restricciones ya entonces en este caso en este caso si yo quiero calcular el valor de x como le decía la definición como se ocupa el logaritmo es de esta forma a ver si le va a quedar con esto a lo mejor le queda más claro lo que tiene que ocurrir en esta igualdad que está acá arriba es que 3x elevado al cuadrado tiene que darte este al medio 3x al cuadrado tiene que darte el que está dentro del logaritmo estas dos cosas son equivalentes totalmente equivalentes ¿ya? así se lee el logaritmo la base elevado al que está al lado derecho de la igualdad es igual al número que está dentro del logaritmo eso es una ecuación cuadrática para la x ¿ya? es una ecuación cuadrática para la x la ecuación entonces es esta 9x cuadrado igual 4 y acá tú despejas la x te va a quedar x cuadrado igual 4 novenos y como la x esto significa que perdón la x va a ser más menos raíz cuadrada de 4 novenos que es 2 tercios tiene dos posibilidades o es con el más o es con el menos pero como hemos dicho acá el x tiene que ser positivo por lo tanto la respuesta es negativa el menos 2 tercios se descarta ¿no? y esa es la solución 2 tercios ¿se entendió? ¿alguna pregunta? ¿quedó claro? ya perfecto ¿alguna consulta? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿se acuerdan de las propiedades de los logaritmos? ¿se acuerdan de las propiedades dime no, o sea me acuerdo por ejemplo que el logaritmo en base x de p por ejemplo cuando está elevado a algo lo que está elevado se va hacia atrás o sea se multiplica ah perfecto si estuviera elevado a 2 claro o a r se multiplica r exactamente muy bien muy bien muy bien claro esa es una de las grandes gracias que hace el logaritmo que el exponente lo saca para afuera esa es una de las grandes propiedades que tiene y fíjense que esto tiene que ocurrir así porque como le he dicho el logaritmo es una cosa que manipula muy bien las exponentes ya precisamente esta es una de las grandes gracias que hace que el logaritmo sea tan útil que saca el exponente para afuera lo saca como multiplicación lo que estaba elevado pasa para afuera como multiplicación esa es una gran propiedad que tiene ¿alguna otra que conozca? o sea que la multiplicación creo que era lo mismo que o sea por ejemplo ahora era como logaritmo ya no sé de algo por o más el logaritmo de otra cosa era una multiplicación o algo eso todavía no estoy no lo tengo tan fresco en la memoria pero algo me acuerdo está bien sí esto que no se lo olvide igual es importante el logaritmo de la multiplicación cuando está dentro una multiplicación en el argumento esto es la suma de los logaritmos entonces lo que está dentro multiplicándose adentro del logaritmo adentro se separa hacia afuera como suma ¿ya? esa es una gran propiedad y si cumple lo cumple para la multiplicación también lo va a cumplir para la división ¿ya? también si lo cumple para la multiplicación también lo va a cumplir para la división esto es lo mismo si tú tienes el logaritmo de x partido por y entonces lo que lo que está en suma pasa en resta pero es la misma ecuación que está arriba solo que en vez de sumarse se restan ¿ya? y la cuarta propiedad es el cambio de base que ya se lo comenté recién esas son cuatro de las grandes propiedades que cumple el logaritmo hay muchas más pero eso ya eso ya es harto es bastante hecho anótelo por ahí porque son importantes las propiedades porque sirven para muchas cosas en particular nos van a servir ahora para hacer los ejercicios que les voy a colocar a continuación ¿cuál es de la raíz? ¿a qué se refiere? Rodrigo González ¿a qué se refiere con eso de la raíz? es que por ejemplo si tengo un logaritmo partido por no sé b el b sería como el numerito de afuera de la raíz y el a sería lo que está dentro de la raíz ¿o no? tengo anotado aquí unos apuntes a ver ¿cómo fue eso? logaritmo de nuevo logaritmo logaritmo en base de no sé de 10 ya en base 10 ok ok ya y una raíz con exponente b así sí y adentro ya x y eso es lo mismo que decir logaritmo en base de 10 partido por b sí 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 perfecto mire le explico por qué lo que pasa es que esto que está diciendo tú es la propiedad número 1 solo que está disfrazada ¿por qué? porque el logaritmo se va a cumplir que o sea perdón porque la raíz bésima de x es lo mismo que 1 x elevado a 1 partido por b ¿sí? siempre ocurre eso si tú tienes qué sé yo la raíz cúbica de x esto si lo pasas a potencia es x elevado a un tercio ¿cachai? siempre así entonces claro por la propiedad número 1 del que acabamos de decir ese 1 partido por b sale por fuera como multiplicación vale vale lo mismo tal cual vale es una aplicación de la de la propiedad 1 ya le voy a poner algún ejercicio ahora para que lo trabaje usted le voy a dejar un par de ejercicios y lo vamos a revisar en un ratito ¿ya? de logaritmos ejercicios a ver déjenme ver ya primero resuelva esto logaritmo en base 5 de 2x más 1 más el logaritmo en base 5 de 3x menos 1 esto tiene que valer 2 segundo ejercicio esto está bien 25 elevado a x menos 6 por 5 elevado a x más 5 y esto tiene que darle 0 ya ahí tiene 2 ejercicios trate de hacerlo usted le voy a dar unos no sé unos 10 minutos y lo revisamos los 2 o quizá un poco menos igual ustedes son rápido cualquier pregunta me dice ¿qué es lo que se llama? 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 Gracias. 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 Como van. Como va, como va. ¿Le salió alguno ya? Ya voy a esperar un poquito más Gracias por ver el video 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 ¿Ya? Lo que estáis ¿Y esta respuesta? Y esta de acá? El menos 13 sextos Se contradice ¿Quedo claro o no? ¿Quedo claro o no? ¿Quedo claro o no quedo claro? ¿Y el logaritmo? ¿Y el logaritmo? ¿Y el logaritmo de 5? No, no No, 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 ¿no? Entonces no nos puede llegar a tirar logaritmos así como así Lo que podemos hacer Quiero que se fije en lo siguiente Lo que vamos a hacer Es Primero transformar ese 25 Como 5 al cuadrado Para dejarlo todo en base 5 Entonces ese 25 es 5 al cuadrado Elevado a x Eso es lo primero que voy a hacer Y ahora fíjese Esta es por propiedades de las potencias Lo que voy a hacer es intercambiar estas dos exponentes Como tengo 5 elevado a 2 Elevado a x Eso por propiedades de las potencias es 5 elevado a 2x Lo cual también lo puedo escribir así Como 5 elevado a x al cuadrado Ya es lo mismo Como está escrito Entonces 5 al cuadrado elevado a x Que es lo mismo que 5 elevado a x al cuadrado Ahí los exponentes como que lo estoy intercambiando de lado Es lo mismo Y por qué hago eso Precisamente hago eso Porque Ahora tengo un 5 elevado a x Aquí Y tengo un 5 elevado a x Acá Entonces fíjese que si tú haces un cambio de variable Esto es lo que quiero que observe Haga este cambio de variable No sé, llamémosle u Al 5 elevado a x Cambio de variable Entonces esta ecuación que está acá Para que les Lo hago el cambio de variable Para que se entienda No más, no es necesario Pero para que se entienda El cambio de variable Lo que va a resultar es esto 5 elevado a x al cuadrado Será u cuadrado Menos 6 por 5 elevado a x Es 6 por u Más 5 igual a 0 Y esto es una ecuación cuadrática De nuevo Como en el ejercicio anterior También es una ecuación cuadrática Pero ahora la incógnita es la u ¿Está bien? Esto es una ecuación cuadrática Ya, pues como es una ecuación cuadrática Tú puedes Interfactorizar O lo que sea A ver, veamos Dos números que multiplicados Den 5 Sumados den menos 6 Menos 5 y menos 1 Por lo tanto Las posibles soluciones de u Son U1 igual a 5 Y u2 igual a 1 ¿Sí? Esas son las posibles soluciones de la u Y si ahora yo quiero devolverme hacia la x Voy a tener entonces Como u es 5 elevado a x Vuelvo a la x Y voy a tener entonces dos posibilidades 5 elevado a x1 Va a ser 5 O 5 elevado a x2 Va a ser 1 ¿Verdad? Y ahí podéis despejar la x Entonces la solución acá es x1 igual a 1 Y esta de acá es x2 igual a 0 Esas son las soluciones 1 y 0 ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Fíjese que acá ni siquiera había que usar logaritmo Este fue como una especie de engaño Bastaba hacer el cambio de variable en verdad Ese es un trucazo cuando te aparecen cosas de este estilo ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado todo claro ¿Ya? Si usted sabe Cualquier cosa, cualquier duda Me escribe nomás Estamos listos entonces Quedamos aquí Cuídense Nos vemos la otra semana Chao, chao 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 Chao